El problema de la vivienda en la región es uno de los que más preocupan a sus ciudadanos. Falta de espacio en Iquique, suelo salino en alto hospicio y escasez de viviendas sociales en ambas localidades, en una región en la que los precios están inflados por las altas rentas de una parte de la población. Los candidatos a diputados Renzo Trisotti y Cristian Jamed apuntaron a la falta de planificación como parte del problema. Los planos reguladores que van a permitir poder ordenar las ciudades, pero además definir nuevas zonas de extensión que permitan la construcción no solamente de viviendas, sino que también para muchos empresarios que pretenden venir a instalarse en nuestra región. Tenemos que seguir trabajando y acá parte importante lo tienen los municipios para avanzar en los planos reguladores, que es el instrumento rector de la expansión territorial de las distintas ciudades de la región de Tarapaca. Es necesario no recuperar la ciudad para los iquiqueños y no para la inmobiliaria, recuperar las comunas para los pisianos y no para la inmobiliaria. Una comuna debe garantizar el acceso a todos a la vivienda y para eso necesitamos reglas claras. Hoy día la región no tiene reglas claras en términos de dónde construir viviendas sociales. ¿Por qué? Porque un día se cambia el uso de suelo de privado a público, de público a privado. Hablando de viviendas sociales, imposible no referirse al proyecto auspiciado por el alcalde de Iquique, Jorge Soria. Se trata de la construcción de 20.000 viviendas sociales en el sector de Playa Lobito. Una propuesta considerada desde amplios sectores como electoralista. Tenemos un enorme déficit y con esos sueños y esas esperanzas de la gente no se puede jugar. Hoy día se han anunciado por parte de candidatos la creación de un nuevo Iquique en Playa Lobito. Eso es absolutamente ilegal. Está prohibido por la actual Ley General de Urbanismo y Construcción. No hay agua, no hay alcantarillado, no hay agua potable. Además de la falta de planificación, existen problemas técnicos, como las características del suelo o la falta de espacio que también influyen en el problema. El candidato de Meo dice que en realidad se trata de una falta de voluntad política. Mira, el problema de espacio es bien relativo. Yo tengo la impresión de que hoy día si se reaccina bien y se reubican bien una serie de cosas, se pueden construir viviendas sociales no tan alejadas de las redes de oportunidades. Porque si yo saco a una serie de gente vulnerable y la llevo a 40 minutos de Iquique, que es el proyecto de Lobito, lo saco en las redes de oportunidades laborales, educacionales, culturales, sociales. Termino construyendo guetos. No lo podemos construir eso. Altos pisos, hoy día sí se pueden construir mucho más viviendas, pero falta voluntad política. No menos importante es el precio de la vivienda, en una región en la que gran parte de la población paga precios de minero, pero no tiene sueldo de minero. Claro, el 43% de nuestro Producto Interno Bruto es de la minería. Hay una enorme cantidad que tiene el Porvenir que trae los sueldos de la minería, pero esto no es para todos. Hoy día, sin duda, hemos avanzado muchísimo en este gobierno, pero el principal desafío que tenemos para el futuro es hacer un Chile más justo. Que este Porvenir pueda llegar a todas y cada una de las familias. Ese es el enorme desafío que tenemos y espero poder aportar desde la Cámara de Diputados y con este equipo de hombres en el Consejo Regional. A través de los subsidios habitacionales, sin duda, para las familias que cumplen con los requisitos, pero también a través de los instrumentos territoriales que van a permitir poder contar con nuevas zonas. Y eso, obviamente, aumenta la oferta y hace que disminuyan los valores. Son las propuestas de dos candidatos que, ojalá, puedan solucionar definitivamente el problema de la vivienda en la zona en caso de ser elegidos.